Y que yo me la lleve al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En una noche horrenda, hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cabó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Y ahí nomás, ahí nomás los cocía puñaladas por puercos. No supe perdonar a mi hijo, no pude perdonar. Pero se la di en el medio del pecho, sí, en el medio del pecho. Y no en el medio de la espalda como a usted le dieron ellos. Luego los dejé orejados pa' que apriendan. Pa' que apriendan. Pa' que apriendan, canejo. La misma mesa antigua y holgada de nogal. Y sobre ella la misma blancura del mantel. Y los cuadros de casa de anónimo pincel. Y la oscura a la cena. Todo, todo está igual. Quien vive deprisa, no vive de veras. Quien no echa raíces, no puede dar frutos. Ser río que corre. Ser nube que pasa sin dejar recuerdos. Ni rastro ninguno. Es triste. Y más triste para quien se siente. Nube en lo elevado. Río en lo profundo. Eran delirio los ramos. Y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Y tuve celos. Y tuve celos, señora, de aquel que muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas. Y le hundí el machete en el pecho con odio y con rabia buscándole el alma. Buscándole el alma porque en el alma se llevaba mi hembra. Y yo no quería, señora. Yo no quería que me la llevara. Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Pues dando se recibe. Olvidando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. ¡Suscríbete al canal!